Algunas declaraciones también de tu parte quizás, bueno tenemos un montón de gente ahí que está ya a la espera de poder tal vez tener algunos autógrafos y fotografías no han salido todavía los chicos de Bolívar, vamos a esperar todavía acá mientras por supuesto vemos una gran cantidad de gente, un plantel que Arturo siempre tiene una hinchada bastante grande en lo que es todos los territorios nacionales, ¿no es cierto? Sí Luis Ángel, como mencionabas, Bolívar siempre tiene gente donde no vaya a jugar y parece que ya van a salir los jugadores Bueno, vamos a intentar ver si podemos recabar algunas notas con los chicos Vénganse por acá por favor Arturito, vamos a intentar recabar por acá algunas notas con los chicos de la academia Ahí está, vamos a ver si nos podemos meter en zona mixta Vamos a entrar por acá Vénganse Arturito, ahí están, vénganse por acá Vénganse por acá Jairo, unas palabritas, puede ser Cortito, Jairo, puede ser Bueno, ahí está Simplemente van a darle las fotografías a los hinchas Se va Jairo, se va también Uceda Vamos a ver Ahí está Jomar Roche también Ahí está, bueno, la gente que está sumamente rebalsando acá en lo que es Bolívar Jomar, unas palabritas, puede ser Jomar Unas palabritas Bueno, no quieren hablar los chicos de Bolívar, te digo Están sin ganas de hablar, ¿eh? Veníte para acá, veníte para acá, ahí para que sacas las fotos Vamos a intentar nosotros recabar Bueno, se van por el otro lado los chicos de Bolívar Te digo que parece que no vamos a poder recabar Papu, unas palabritas Ahí está el Papu Papu, Papu Ahí está el Papu Velázquez Los chicos de Bolívar que se van por el otro lado, te digo Vamos a intentar a ver Complicado, te digo, es complicado, complicado sacar palabras acá Ahí están los chicos de Bolívar Leo, unas palabritas, Leo ¿Puede ser una conferencia, Leito? Una palabritas, ¿puede ser? Vamos a ver si podemos recabar Leo, una, rapidito ¿Puede ser, Leo, rapidito, porfa? Lucas, rucha Dale Leo, que es darle un partido complicado Pero que al final le sirve para sumar tres puntos Que ya prácticamente los pone con pib y mida en la clasificación Bueno, sí, fue un partido difícil Sabíamos que Que Vistelman en su casa Es un equipo que Que presiona Y que, bueno, complica, ¿no? Así que Estamos contentos por la victoria Porque son tres puntos importantes, ¿no? Rapidito, ¿qué es lo que van a plantear el próximo clásico? Que también es un gran partido Y que ganando ya ustedes estarían prácticamente clasificados, Leo Bueno, eso Eso vamos a ver, ¿no? Esta semana El Profe va a decidir Lo que juegan También va Vamos a trabajar mucho En muchos aspectos Que Que nos puedan beneficiar en el clásico, ¿no? Que podamos hacerlo Y Podamos plasmarlo ahí, ¿no? Para cerrar, ¿cómo vieron el trámite del partido? Entiendo que fueron superiores Y el resultado también fue el reflejo de ellos No, fue un Fue un partido Complicado Sabíamos que Vistelman aquí Es difícil Pero creo que hicimos un gran partido Pudimos Dominar de principio a fin Y Y pudimos hacer los goles Que era Creo que lo más importante Porque ya luego Nos pudimos acomodar Aunque en lo último Nos costó un poco, ¿no? Dale, Leo, gracias Que vaya muy bien Ahí está, un saludo para Leo Justiniano Vamos a ver Si podemos con Ramiro ¡Ramiro! Unas palabritas Bueno, te digo que hay más expectativas Por este sector Que por el lado de Vistelman Con la hinchada de Bolívar Vamos a intentar meternos A lo que es la zona mixta A ver, ven por acá, Arturito Vamos a dejar este espacio Para los hinchas Vente por acá Vamos a intentar meternos Por supuesto Por este lado Rapidito Ya está también Fernando Saucedo Vénganse para acá ¿Te puedo hacer el motista Rapidito? Rapidito Rapidito ¿Puede ser? Dale, gracias Ahí está Leito Nosotros también tenemos Fernandito Saucedo Vente para acá, Arturo Vamos a intentar tener La toma con Desábato Andrés Rapidito Rapidito ¿Puede ser? Bueno, se va ya Al plantel de Bolívar Ahí estamos viendo a Justiniano A la representación Voy a ver si puedo recabar La nota de alguien más Bueno, se fue Bolívar Se fue Bolívar En tres buses Partieron volando Te digo Nos metimos en mala zona Ahí con los hinchas Pero de todas formas Vamos a intentar ¿Puede ser con el Papu? Papu ¿Puede ser una notita, Papu? Aquí está el Papu Velázquez Que se queda acá Papu, una notita ¿Puede ser? Papu ¿Puede ser una notita, Papu? Ah, te digo Imposible va a ser esto Porque la gente Que tiene acá a Bolívar Es una barbaridad ¿Eh? Va a ser una barbaridad Hay más gente De Bolívar Que de Bilserman Acá en el Capriles Y realmente sorprende ¿No? Sorprende Mira, no lo dejan Ni caminar al Papu Velázquez Ahí estamos viendo El ex Bilserman Que hoy día No tuvo minutos Pero que claramente Se lo extraña ¿No? En filas del aviador El día de hoy Me parece que se queda No se está yendo Con el plantel El Papu Velázquez Me parece que se queda Nomás acá en Cochabamba Tal vez algunos días Con la familia Le vamos a intentar preguntar Después de que pase Por todo el público Hay un bus más Tal vez hay algunos jugadores Más que van a salir Vamos a intentar quedarnos En esta zona mixta Y ver si lo puedo Enganchar al Papu Velázquez Acá Vente para acá Arturo Te digo Complicado Complicado El Papu más buscado Que todo el plantel De Bolívar ¿No? Vamos a intentar Y te digo Va a ser difícil Va a ser difícil A ver si podemos mostrar Un poquito más De las tomas Querido Arturo Ahí de las fotos Que están tomándose Con el Papu Bueno Que complicado Que complicado ¿No? Se va el Papu Ya está Dejo suficiente Bueno ya está Yo creo que ya está Cerramos el trabajo acá Hubo más gente De Bolívar En este sector Que en lo que vimos En Bilserman Y se entiende ¿No? Bolívar siempre acarrea Mucha gente En lo que es El entorno del país Si tuvimos la Las palabras de Justino Que decía Bueno Ellos entienden Que el trámite También fue parejo Fue disputado Pero como Coincidimos todos ¿No? Creo que Bolívar Fue un poquito superior Sobre todo en el primer tiempo Y vamos a ver Si hay algunos jugadores Que todavía no han salido Nos vamos a quedar Todavía por esta zona Para intentar recabar Las palabras De algunos de los chicos Más de Bolívar Que se han ido En tres buses El Papu se ha quedado Se quedó acá En lo que es Cochabamba No abandonó La concentración Junto a Bolívar Y eso también es Una importante novedad A ver Vamos a ver Si nos podemos acercar Un poquito Creo que todavía Hay chicos Dentro del campo De Bolívar Pero vamos a ver Si podemos ingresar Resaca Pero ayer Resaca La solución A los males diesteros En un solo sobrecito Resaca Es un producto De droguería Inti